Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alto en las penas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total Pero es para siempre Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Soy mí Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a dónde vayas voy naturalmente Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Y más abajo estaría yo Sin ti Y más abajo estaría yo Y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ah 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 Gracias.